Música Ay mi amor, ay mi amor, creo que piensas en los pies Ay mi amor, ay mi amor, me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando que eres y pagoando y así estoy celebrando Que me vuelvo un poco loco Ay mi amor, ay mi amor, me traes un poco loco, un poquitito loco Muy bien Ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor, voy a crearlo